En vivo del tramo Quita Sueño de Jaina en la carretera Sánchez que hoy se convirtió en un tramo de la muerte ya con un saldo de ocho personas fallecidas en este accidente mortal en el que una patana cargada de material de construcción, ahí están viendo parte de los sacos, algunos se defondan, son grandes sacos que contenían una mezcla de construcción seca, cemento y otros materiales. Que chocó con un autobús de 30 pasajeros según las autoridades estaba a su máxima capacidad este autobús y ya son ocho los fallecidos que lamentablemente han contado de manera oficial y decenas de personas afectadas, algunos en el hospital de Barsequillo, otros dos en el NEI Arias Lora, también hablamos de algunos menores afectados que han recibido asistencia en el hospital infantil Robert Rick Cabral, pero la mayoría de los graves de los que se están debatiendo entre la vida y la muerte están en el hospital Juan Pablo Pina, precisamente de allá de la cuna de la Constitución San Cristóbal está nuestro compañero Vladimir Núñez con más información. ¿Vladimir? Muchísimas gracias, pues continuamos en esta sala de emergencia del hospital Juan Pablo Pina, donde ya suman dos los fallecidos por este accidente en este centro de salud. De acuerdo a informaciones suministradas por el departamento de comunicaciones del centro de salud, se tratan de dos masculinos de 55 y 56 años, aunque no fueron suministrados sus nombres. En este hospital regional actualmente asisten a ocho pacientes, cinco mujeres con laceraciones múltiples, edades entre 18 y 45 años, además tres hombres, entre ellos un ciudadano haitiano de edades de 38, 43 y 56 años. Este último ha intervenido quirúrgicamente y todos se encuentran en condiciones de cuidado. Así luce en estos momentos la sala de emergencia, donde siguen llegando algunas personas para saber, para tener conocimiento de sus parientes. Tal es el caso de los familiares de Rosalba Campuzano Batista, de unos 46 años, quien no se encuentra, no figura entre la lista de los ingresados en este centro de salud. Algunas personas se han manifestado, pues, se han rehusado a hablar ante las cámaras para dar información sobre sus parientes, pero visiblemente ha afectado, pues, de manera parcial, ¿verdad? No dan informaciones de lo que tienen respecto a sus parientes. La mayoría afirma que los que se dirigían en ese autobús accidentado, pues, se trataban de personas que se dirigían a sus puestos de trabajo y, lamentablemente, pues, perdieron, algunos perdieron la vida allá y otros se encuentran recibiendo atenciones médicas en diferentes hospitales, sobre todo en este hospital, Juan Pablo Pina, acá en San Cristóbal. Esta es la información que se sirve acá en este centro de salud. Es la que tenemos. Rosa, retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Vladimir. Por supuesto que vamos a estar totalmente pendiente a todo lo que ocurre en cada uno de esos centros de salud que están dándole asistencia a los lesionados. Y, por supuesto, en la zona de la tragedia, donde siguen cuantificándose las víctimas mortales, lamentablemente. Vamos a hacer un paréntesis que será muy breve con relación a esta desgracia que sacude nuevamente San Cristóbal y tiñe de luto el país. Pero vamos a continuar precisamente en esa provincia, aunque con otro tema al que le hemos estado dando seguimiento. Y es que mientras las patrullas policiales estrechan el cerco en la Loma Los Cacaos para localizar y detener al presunto sicario y narcotraficante, conocido como José Antonio Figuereo, alias Kiko Laquema, dos miembros de su banda van a comparecer en este día en el juzgado de la instrucción para el conocimiento de medidas de coerción. Vamos a conocer más detalles de esta información con nuestra compañera Jaycee Capellán. Buenas tardes, Jaycee. Gracias a la Oficina de Atención Permanente de esta demarcación tiene previsto conocer este jueves la solicitud de medida de coerción en contra del coronel retirado de la policía Elvi de la Rosa de León y Jonathan Emeterio Lorenzo, tras ser señalados de formar parte de una supuesta organización liderada por José Antonio Figuereo Batista, alias Kiko Laquema. Como parte de la búsqueda del supuesto narcotraficante, unidades lince de la policía se mantienen patrullando sectores de zonas montañosas de esta provincia, como el guineo y los cacaos. Los residentes del lugar en que nos encontramos dijeron haber pasado una noche sin tiroteos, mientras que defendían a Kiko Laquema y pedían a la policía no actuar de forma arbitraria, con los familiares de quienes son buscados por la uniformada. Tengo los nervios aquí, ahí me siento ese duro y ese palpitar. Anoche yo dormí, pero no tanto, ¿ves? Porque teníamos el temor de que volviera este tiroteo. Yo soy hermana de Sandy Rosario y por este medio le pido a mi hermano que por favor que no nos haga sufrir más, que busque la manera de entregarse para que nosotros no estemos pasando tanto por eso. Nosotros tuvimos que abandonar nuestra casa, porque los policías nos atemorizan, nos amenazan, porque nos están amenazando. Enciendo carajitos, hasta los niños chiquitos lo apuntan en la cabeza. Así que yo te pido por el amor de Dios, entrégate, entrégate Kiko, no te queremos ver muerto Kiko, no, no te queremos ver muerto. Y a ese güero, a esa niña, a esa niña, a todos los hijos de él que no tienen que ver nada con eso. La noche del martes, entregó a la policía José Mibatista, alegando inocencia y desmitiendo algún vínculo con Kiko Laquema. Según informaciones, una segunda persona se habría entregado durante la madrugada de este miércoles. La fiscalía tiene previsto interrogar este miércoles a quienes se entregaron a las autoridades. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias. 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 Gracias.